Te invitamos a escuchar el programa Axioma. ¿Cómo los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a la comunicación? Axioma, algo tan evidente que no requiere ser demostrado. Con la conducción de Edgar Pomar y Nelson Martínez. Muy buenos días. Hoy, domingo 19 de julio, iniciamos el primer programa de Axioma. Mi nombre es Nelson Martínez, soy docente de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de comunicación. En esta oportunidad, en la nueva radio universitaria San Andrés, vamos a iniciar el programa Axioma. Algo tan evidente que no requiere ser demostrado. Como les decía, es el programa número uno. Y en esta ocasión, estamos junto con Edgar Pomar, el director de la carrera de comunicación, con quien vamos a conducir este programa. Muy buenos días, Edgar. Adelante. Buenos días, Nelson. Buenos días a nuestro operador, David. Gracias por el trabajo que hemos realizado para iniciar este primer programa de Axioma. Axioma. Queremos saludar a nuestra audiencia de Radio San Andrés, allá en los estudios de la calle Omasuyos, en la zona norte de La Paz, en los estudios de la carrera de comunicación social. Saludar también a los profesores, estudiantes, al público paseño, que nos sintoniza por la 97.6. Muy bien, Edgar. Para el día de hoy, hemos elegido un tema interesante, sin duda, y de actualidad. ¿Qué es una política de comunicación? Una política de comunicación es un conjunto de alineamientos, por los cuales una organización pública o privada define su accionar como organización. Los gobiernos de distintos países definen sus políticas de comunicación según sus objetivos como gobierno. Bolivia no es la excepción. Una política de comunicación sirve para tomar decisiones y delinear las acciones del gobierno de manera pública. Para ello, un gobierno define sus líneas de acción, diseña sus estrategias para llegar a su público meta. Poner en práctica una política de comunicación implica la producción de contenidos, la distribución para su difusión en base en plan de medios, se contrata espacios en radios, periódicos, canales de televisión y plataformas por internet. La dirección estratégica de comunicación realiza la evaluación de la efectividad de los mensajes e implementan una nueva estrategia. Una política de comunicación es un alineamiento institucional en el que se definen criterios y marcos de actuación en todos los niveles jerárquicos. En una política de comunicación se delinean las pautas del discurso oficial de un gobierno, dirigidas a la ciudadanía. El gobierno de un país se relaciona con su público meta a través de su política de comunicación. Por medio de ellas se construye la imagen pública del gobierno y del país. En Bolivia, una política de comunicación involucra el accionar de los medios estatales, es decir, Radio Limani, la red de radios comunitarias, Bolivia TV, el periódico Bolivia y la agencia de noticias AVI. Por otro lado, el relacionamiento con los medios privados de comunicación a través de la compra de espacios publicitarios para sus diversas campañas. Muy bien, como podemos advertir, una política de comunicación sin duda se desarrolla a nivel de los estados como también de entidades privadas. Pero en el caso de un país, una política de comunicación debe marcar la línea informativa oficial de un gobierno y por lo tanto nosotros tenemos a lo largo de la historia de nuestro país una experiencia en la que las políticas de comunicación por lo general han estado relacionadas a poner en evidencia y subrayar el hecho de que hay un partido de gobierno y hay un liderazgo. Entonces, bueno, una política de comunicación tiene una función, una importante función y es llegar al ciudadano, a las personas, con las acciones que hace un gobierno en función a la situación que vive. En este caso, en nuestro país, a razón del COVID-19, sin duda la política de comunicación que se ha aplicado a partir del actual gobierno transitorio ha concentrado su accionar en lo que es el ámbito de la crisis sanitaria. Edgar. Sí, efectivamente, mira, no hemos sentido una política de comunicación, en este caso del actual gobierno, bueno, desde el año pasado, porque hay toda una improvisación a los conceptos, a la teoría de lo que se habla de una política de comunicación que contempla un conjunto de alineamientos, de acciones, de un plan de medios, de una dirección estratégica que tenga que tener, así sea corto el gobierno, de seis, siete, ocho meses, hemos pasado por tantas cosas estos meses, con la inclusive exclusión del Ministerio de Comunicación, cuando ahí es donde se debía planificar esta política de comunicación, como hay políticas económicas, hay políticas sociales, en este caso hay políticas de contingencia para la emergencia sanitaria, igual tiene que haber una política de comunicación de cualquier gobierno, de cualquier entidad pública que tú decías, entidad privada, la universidad, nuestra carrera, tiene que tener políticas de comunicación que pueda, digamos, contentar, que pueda llegar a su población, en este caso, si es del caso del Estado, del gobierno, tiene que la población entender de qué es lo que se está haciendo en materia social, económica, cultural, etcétera, desde una política de comunicación, pero eso es lo que no hemos tenido, no se ha escrito nada, no se ha propuesto nada, por lo tanto, eso es lo que vamos a analizar esta mañana en el programa Axioma, por la 97.6. Muy bien, Edgar, en realidad, lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia, lo vuelvo a reiterar, el hecho de que los Estados, el gobierno de turno en el Estado, ahora el Estado plurinacional, pues siempre se ha dedicado a utilizar los medios de comunicación, sobre todo del Estado, Bolivia TV, Radio Yimani y su red de radioemisoras a nivel nacional, como las redes indígenas, Radiodifusión Indígena también, así como la agencia AVI, son instrumentos desde, administrados desde el Estado. Bien, decía que en esta situación, Bolivia, el país, tiene, a partir del Estado, una serie de medios de comunicación que han sido utilizados fundamentalmente para que los partidos de gobierno y sus liderazgos sean visibilizados en la sociedad. Entonces, he tenido largas experiencias desde la época del MNR, cuando en los años 53 se crea el Instituto Cinematográfico Boliviano, y desde esa época, la audiovisual, el cine, significaba un instrumento para poder dar a conocer las acciones del gobierno. Después vino Televisión Boliviana, después estuvo la red de radios Illimani, en un tiempo Patria Nueva, hoy otra vez Illimani, en fin, hay medios de comunicación que en vez de estar al servicio de la ciudadanía, en el sentido de que responden a una comunicación pública, que es decir, a los intereses públicos, han sido más instrumentos de los partidos de gobierno y de las organizaciones políticas, y sin duda, eso nos deja un panorama de lo que es la política de comunicación en el país, que no ha cambiado en un gobierno transitorio como el que estamos hoy. Bien, David, ¿nos puedes confirmar si está nuestro entrevistado? Hoy tenemos un entrevistado muy especial, invitamos al politólogo y analista Jorge Richter, columnista del periódico La Razón, docente universitario, con licenciatura en Ciencias Políticas y Filosofía en Ciencias Políticas, estudió en la Universidad Católica de Córdoba, y por supuesto, hoy tenemos el gusto de contar con él en el primer programa de Axioma. ¿Podemos dar paso a nuestro entrevistado, por favor? Muy buenos días, Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación al programa Axioma, es un gusto tenerte con nosotros. Estamos analizando la situación de lo que es políticas de comunicación desde el Estado, y hemos advertido que tú tienes un punto de vista, lo has reflejado en tus exposiciones, en situaciones diversas, a través de medios tecnológicos como el que estamos hoy, en YouTube, en Facebook, hemos visto tus intervenciones, y nos gustaría conocer tu punto de vista en relación a las políticas de comunicación. Primero veamos qué deben ser las políticas de comunicación a partir del Estado. Nelson, buen día, un cordial saludo también a Edgar, y felicidades por el programa Axioma, y por supuesto, agradecido con la invitación. Aprovecho también el espacio para saludar a toda la gente de Bolivia, de La Paz, de la ciudad de La Paz, pero también del país entero. Sin lugar a dudas, los momentos de comunicación hoy en día han tomado un cariz absolutamente diferente a raíz y a consecuencia de la evolución de la tecnología. Ello constituye uno de los elementos, no es el marco general de la evolución de la comunicación en sí. Es absolutamente importante señalar que a partir de la posibilidad que tiene hoy cada una de las personas de poderse convertir en un referente comunicacional, y que valga el término, superestelar, por el uso y la participación que puede hacer esta persona de las redes, donde tiene la capacidad de interactuar con la gente, con quienes deciden las opiniones, con quienes hoy en día son los actores centrales de la acción política, del gobierno, del Estado, y estos mecanismos tecnológicos les permiten a ellos poder establecer, a los ciudadanos, poder establecer unos marcos de comunicación e interacción con estas personalidades que eran absolutamente inaccesibles antes, a fin de que puedan también hacer valer su opinión. ¿Pero esto qué significa? No solamente un medio de comunicación, sino la posibilidad también de visibilizar lo que son las ansiedades políticas de opinión, las perspectivas que se pueden tener respecto de un país, de forma tal de que ya no es una voz apagada, sino que ahora es una voz que, en función de sus conocimientos, de sus capacidades, de su visión de la realidad, puede llegar a convertirse también en un factor de incidencia en nuestra sociedad. Esto no es menor y es absolutamente importante, valedero, novedoso, y hay que incorporarlo como un elemento más. Si ustedes se fijan, de pronto ante esta situación y ante este avance de la tecnología, lo que desde el poder surge y emerge también con una fuerza de forma tal que pueda mediatizar o que pueda un poco aplacar esta participación de la ciudadanía a través de estas formas de comunicación, están lo que se conocen como las noticias falsas, como lo que se ha venido difundiendo y está muy extendido a través ya de la ciencia política, de la sociología, la filosofía política, que son los criterios conocidos como posverdad. Que la posverdad es un vocablo que en el año 2017 fue considerado por la Real Academia como uno de los vocablos precisamente más utilizados o de moda en el mundo para referir a un conjunto de situaciones. En realidad esto es una visión, una mirada de la realidad desde mi perspectiva. Y esa perspectiva no necesariamente tiene que tener una correspondencia con los hechos que están sucediendo. Ese es un punto que quería mencionar. Un segundo elemento en esta situación de pandemia en la que está viviendo el mundo, en enero de este año la Organización Mundial de la Salud señalaba y decía de forma enfática entre las recomendaciones de cómo había que enfrentar y generar respuestas al virus y a la expansión del coronavirus, del COVID-19, señalaba que había que trabajar en temas de prevención y en estos temas de prevención hablaba básicamente de el tema que ya conocemos todos de las pruebas masivas, el tema de los respiradores mecánicos y señalaba que era importante proteger los derechos humanos de las personas porque se generan situaciones de gobierno muy particulares y en ese elemento hablaba de la importancia absoluta que tiene una información veraz. Y una información veraz significa que no es solamente una política de comunicación donde se está tratando de dar a conocer un producto específico como suele ser en tiempos convencionales los planes de comunicación. Por el contrario, es establecer un canal de empatía para generar certidumbre y confianza con la población respecto de algo invisible pero que atemoriza como es una pandemia. Y en ese sentido la confianza tiene varias aristas y esos distintos componentes son los que se tienen que establecer dentro de una línea de comunicación que en muchas ocasiones, yo he señalado, está ausente desde las prácticas del gobierno. Las líneas de comunicación en este plano, en esta necesidad y en esta coyuntura tienen unos requerimientos que no quedan, sin lugar a dudas, esto es comprensible pero los esfuerzos tienen que caminar por ese lugar que no quedan exentos y liberados de lo que significan las influencias, perdón, las influencias políticas y fundamentalmente la agenda política porque la agenda política tiene, eso sí, una capacidad de despirtuar todo lo que significa la estructuración de un plan de información y de comunicación. De pronto puede terminar siendo sencillo y simple el decir lo que acá se requiere es una línea de comunicación que informe, pongamos el caso otra vez de la crisis sanitaria que vive el país, que informe respecto de lo que está aconteciendo, de lo que la población tiene que realizar, de cuáles son las sugerencias y una línea de transparencia que se emita desde el gobierno para que la población tenga certidumbre de que el Estado lo protege debidamente, de que si se encuentra afectado o tiene el virus ya en contagio, puede recurrir a determinados niveles de atención sanitaria de forma tal de que esa familia o esa persona y su contexto familiar se encuentre debidamente protegida y en ese sentido una expectativa que puede desterir, pero en el momento en el que esto se sujeta a una agenda política, que es lo que podemos ir conversando también ahora más adelante, en el momento en el cual está pendiente de esta agenda política, como les digo, se desvirtúa completamente. No es que no se sabe hacer y que no hay gente que pueda estructurar una línea de comunicación en el gobierno, es el factor político que desvirtúa de forma determinante el camino que se debe seguir de información y el establecimiento de puentes con la sociedad de forma tal de que se pueda conseguir el objetivo mayor. En una situación como esta, el objetivo mayor es certidumbre, es desterrar, decía, esos temores que puede tener la población ante lo desconocido como es la presencia de una pandemia. Es posible estructurar planes de comunicación, es posible estructurar información, no propaganda, información y comunicación, pero cuando en el medio se entrecruzan los intereses políticos, por supuesto, esta queda absolutamente despedazada y sin producir el efecto que se necesita. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por la presencia acá en el programa Axioma por las ondas de Radio Universidad. Quiero hacer una primera pregunta, Jorge. A ver, el discurso dentro de la política de comunicación, ya sea de un gobierno, de un estado, de una institución pública o privada, tiene que haber un discurso coherente, no contradictorio. Y cuando el discurso es contradictorio, la población está en esa incertidumbre que tú mencionabas, cuando una política de comunicación o un plan de comunicación tiene que dar certidumbre a la población. ¿Qué ocurre, tomando ese ejemplo teórico, qué ocurre cuando se le dice una cosa a la población y otro personaje del mismo staff del gobierno o voceros del gobierno dicen lo contrario, cuando nos dejan sin certidumbre? Eso, por favor, si me quieras responder. Bien, Edgar. En la ciencia política, por ejemplo, existen varias formas metodológicas de poder realizar análisis. Sin embargo, el análisis de coyuntura y de contexto termina siendo uno de los que encierra mayor dificultad. A pesar de ello, una serie de analistas por el mundo, en realidad lo que te terminan señalando es un relato de cada uno de los hechos que ha sucedido en un periodo o intérvalo de tiempo para poder, a partir de esos hechos, poder señalar, en definitiva, algunas opiniones que generalmente terminan, y ustedes miren mucho esto que ocurre en radio y en televisión, que terminan siendo expuestas, utilizando para iniciar el análisis, el yo creo. Yo creo que esto es lo que va a suceder. Yo creo que el gobierno intenta hacer esto. Como si el análisis político en realidad fuera un mecanismo para adivinar las conductas o las intencionalidades que encierra un gobierno detrás de cada una de las decisiones con las cuales se manifiesta. Y esto, Edgar, no necesariamente sucede así. Los gobiernos muchas veces son más reactivos que propositivos o planificadores de los escenarios y tienen o establecen dos, tres objetivos y después caminan intentando aproximarse al logro de los mismos y generalmente en el medio van modificando de forma sustancial sus acciones porque no tienen la planificación estratégica adecuada. Y en el otro lado, los analistas están, y aquí también terminan ingresando los comunicadores, los sociólogos, etcétera, buscan o terminan en una suerte de intentos de adivinar qué es lo que está ocurriendo o los motivos que lleva al poder político a obrar en una determinada línea. En ese sentido hay un libro muy interesante. Se me va el nombre, pero el título del libro es ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una explicación desde la perspectiva de la psicología que puede señalar y explicar nuestras conductas, también las políticas, por supuesto. En la línea de lo que tú señalabas, ¿y por qué había hecho esta introducción? Porque el análisis político, quiero decir, de coyuntura es complejo, pero la metodología no es difícil. Y acá voy a lo que tú señalas. Básicamente lo que hay que intentar buscar es la deconstrucción discursiva de los actores políticos, ponerla en perspectiva de distintos momentos para poder comprender sus conductas y la explicación de los escenarios políticos que se van construyendo a consecuencia de esas conductas. ¿Qué es lo que quiero decir? Uno puede observar, mirar detenidamente lo que dice una persona que está en la acción política, un político. Esto que dice tiene que tener rápidamente, en un espacio de tiempo moderadamente reducido, tiene que tener una correlación con sus acciones, con sus acciones. Y finalmente, el tercer eje son los resultados. Lo que dice, las acciones y los resultados. Estos tres factores, Edgar, te van a permitir poder observar y tener una inferencia bastante próxima, acertada, respecto de las características de esta persona política. Lo explico con un ejemplo. En el mes de noviembre, si ustedes recuerdan, se utilizó un discurso que hablaba sobre la necesidad de retornar al país a través de un cambio en el titular del poder ejecutivo, esto es decir, que salga el señor Morales, que ingrese otra persona a cargo del Estado, para recuperar la democracia, la libertad y terminar con la corrupción. Discursivamente, sobre estos tres ejes, es muy fácil construir todo un relato que puede abrir un espacio de expectativas prudente de 30, de 60, de 90 o de 120 días, porque es democracia, libertad, igualdad, corrupción, terminan siendo, de alguna forma, menos corrupción, los otros tres factores, sí, terminan siendo unos conceptos de compleja definición. De compleja definición significa que lo que ustedes, por ejemplo, entienden en este momento, respecto a lo que puede ser la libertad o lo que puede ser la democracia, no necesariamente tiene que ser el mismo concepto que yo tengo. Esto es lo que algunos pensadores, como Laclau, como Chantal Mouffe, como Chiché, etc., hablan de los significantes vacíos. Estos significantes vacíos no expresan otra cosa que las diferentes ideas mentales, en un cuadro mental que podemos tener nosotros, respecto de la primera imagen que nos viene a la mente en el pensamiento, en la gráfica mental que desarrollamos, cuando hablamos, por ejemplo, de democracia, o cuando hablamos de igualdad. Es por ello que las personas, difícilmente, las sociedades, los políticos, pero esto también ocurre en las instituciones académicas, al interior de las familias, difícilmente logramos establecer puntos de acuerdo porque el cuadro mental que tenemos de algún concepto es sencillamente distinto. No es lo mismo, insisto en esto, lo que ustedes pueden pensar de democracia, en lo que yo pienso democracia, o cualquier persona que está hoy en día en su hogar, la primera imagen que tiene democracia. Puede ser algo diferente. En ese sentido es muy difícil construir los consensos. Pero si deconstruimos esto, el discurso que se habló en noviembre de libertad, de democracia, de lucha contra la corrupción, no ha tenido, puesto ya en una perspectiva de tiempo, y han transcurrido ocho meses, no ha tenido una correlación entre lo dicho y lo hecho. Es muy difícil poder entender que una persona es convencidamente democrática cuando se resiste, bajo diferentes medios y mecanismos, a convocar, garantizar, llamar y asegurar un proceso eleccionario. No solamente es la promulgación de la ley. Necesitas algo más. Desde el Estado necesitas dotarle, en este caso, al Tribunal Supremo Electoral, de la suficiente logística, infraestructura y apoyos que les permita a ellos poder realizar un proceso electoral suficiente. Por ejemplo, cuando digo apoyos, es proveer al Tribunal Electoral de ambulancias, de espacios para emergencias sanitarias del día de la elección, etc. Tiene que haber una voluntad manifiesta desde el gobierno y desde el Estado, básicamente desde el gobierno y desde sus autoridades, que tiene que tener una relación con esto de decir todos queremos democracia, todos queremos elecciones y vamos a asegurar este proceso. Lo que quiero decir, en respuesta tuya, que deconstruyendo, Edgar, el discurso de un actor político, de un actor social, vamos a poder encontrar que lo importante no es lo que está diciéndole a la sociedad, que tiene un momento de espectacularidad y un momento que genera un espacio de expectativas. Pero cuando esto se contrasta rápidamente con la realidad, es decir, con lo hecho, con lo obrado, y ya no encuentras que la vocación había sido democrática, que la vocación había sido apuntalar las libertades porque vives un momento restrictivo de estas libertades, de las garantías, cuando se produce este contraste, el resultado hacia abajo, el tercer factor que te señalaba, es un desencanto, un inicio de crisis, una situación de tensión, de descredibilidad hacia esta persona, de pérdida de legitimidad, y cuando tienes descredibilidad y pérdida de legitimidad, la consecuencia inmediata es una reducción ostensible de tu capacidad de acción para poder articular políticas, consensos, acuerdos, y avanzar en lo que significa el gobierno y la administración del Estado. Entonces, también para los estudiantes que nos escuchan de la carrera de comunicación, pero, por supuesto, para la gente en su casa, cuando quieren mirar en perspectiva lo que ocurre en la política, hay que escuchar, uno, lo que dicen los políticos, inmediatamente, en el tiempo, contrastar lo que dijeron con sus acciones. Esto es fundamental, contrastar con sus acciones, y finalmente evaluar el resultado. Decir, con esto concluyo, decir es absolutamente fácil, Edgar, estructurar un discurso que señale una utopía y que establezca perspectivas esperanzadoras para una sociedad, eso no cuesta mucho. En realidad, en una tarde, en una semana, usted puede terminar estructurando algo que puede ser medianamente atractivo para una sociedad. Lo que importa es que cuando este producto discursivo sea contrastado con la realidad y se deconstruya en todas sus partes, el resultado tiene que tener una correspondencia. Y esa correspondencia es lo que le otorga a los políticos la credibilidad suficiente. Después, es solamente, si esto no se produce, es solamente una seguidilla de declaraciones en prensa y de esfuerzos denodados, angustiantes, por intentar encontrar un argumento que se imponga al argumento de la otra persona o del rival o adversario político, pero sin ninguna base de credibilidad en la sociedad. Y con esto, señalar algo. Ustedes pueden advertir, qué difícil, qué difícil es encontrar en nuestra sociedad hombres de acción política que tengan ascendencia en la sociedad, que puedan tener cierta credibilidad porque existe una relación entre lo que dicen y hacen. No significa que no pueda tener elementos de subjetividad, que no pueda tener pasiones políticas, que no pueda tener simpatías, pero cuando el triángulo de estos tres factores tiene debida correspondencia, en la sociedad emerge una figura que puede tener, evidentemente, la atención de la sociedad. Aunque no estén de acuerdo, pero tiene respeto, pero tiene la legitimidad de escuchar porque encuentran que es razonable, es sensato y tiene un sentimiento de veracidad en lo que dice. Cuando ya solamente es una cuestión discursiva, la gente lo que hace es mirar para otro lado, si está en un canal de televisión, cambiar el canal, o finalmente lanzar algún adjetivo respecto a la persona que está hablando porque no existe una relación entre lo que dice, entre lo que hace y los resultados que genera. Gracias. Wilson. Muy bien. Bueno, sin duda, la comunicación a partir del Estado, en una situación tan particular como es la pandemia, tiene características propias de la situación que se está viviendo en el país. Al respecto, la presidenta interina, Yanine Áñez, se ha dirigido, según un informe de Bolivia Verígica, 34 veces a través de mensajes televisivos, pero sin embargo, ha sido el tuit donde más intervenciones ha tenido, es 267 mensajes de tuit. Hoy en día, el tuit está siendo un medio de expresión y también de conexión con la ciudadanía y obviamente tiene una repercusión a nivel nacional e internacional lo que una persona, un binatario de Estado pueda escribir en su tuit. Tiene repercusiones, y es parte también de una política de comunicación a partir del Estado por ser la cabeza de un Estado. Sin embargo, creemos que en las condiciones en las que se está llevando adelante una política de comunicación en situación de pandemia en Bolivia, hay mucha información que queda por fuera. Nos hemos visto de alguna manera sorprendidos porque se habla obviamente de las políticas que se están aplicando de emergencia en el país, para eso sirven los medios de comunicación y los mensajes que se realizan a partir de los ministerios de comunicación. Sin embargo, hay una serie de información que el ciudadano desconoce. Uno de ellos es, además de los temas particulares sobre los síntomas y cómo se puede atender al caso del coronavirus, el tema más sensible es qué está pasando con los dineros que se están utilizando para atender la pandemia. Se nos habla de respiradores que nunca llegan, que están por llegar pero que nunca están. Hay una serie de información que está de alguna manera sin ser puesta al común de la sociedad. Creo que lo importante, y ese es el principio de la comunicación, es establecer espacios en los que se pueda dar información de manera abierta y transparente. Algo que siempre se ha reclamado desde el sector de la prensa y desde la comunicación en sentido estricto. Y creo que este tema podríamos abordarlo. Hacemos una pequeña pausa y luego volvemos con la entrevista que tenemos con Jorge Richter. Por favor, Control Central, vamos a una pausa. Volvemos. Volvemos con... Axioma. Bien, estamos con nuestro invitado, Jorge Richter, politólogo, a quien le hemos pedido participar esta mañana en el programa Axioma, el primer programa que estamos realizando, la primera edición. Bien, la pregunta va en función a... ¿Existe indicios de transparencia en el manejo de la información a partir del Estado como política de comunicación en este tiempo en el que vivimos en pandemia y tenemos un gobierno transitorio? ¿Cuál es la evaluación que hace Jorge Richter respecto al manejo de la información? ¿Hay información abierta para el público? ¿No hay? ¿Se debe restringir porque estamos en cuarentena? ¿Cuál es la situación? Sin lugar a dudas, Nelson, Edgar, la información del gobierno está encadenada en función de la agenda política. La pandemia, la crisis sanitaria, también tiene una sujeción directa, absoluta, sobre la agenda política, los intereses políticos de poder y de proyecto político que se han instalado en noviembre del pasado año. Volvemos a lo que habíamos señalado en el anterior momento. Si hablamos específicamente de la comunicación del gobierno en temas de la pandemia, ustedes van a recordar que hacia fines del mes de febrero se establece, estaba como ministro el señor, el doctor Cruz, Aníbal Cruz, como ministro de salud, y se dice que el país estaba absolutamente preparado para poder enfrentar, contener y reconocer todo aquello que tenga relación con el COVID-19. En ese momento también, hacia fines de febrero, se señala que no se van a cerrar las fronteras porque esto sería una contradicción e impediría que el Estado pueda conocer y detectar el ingreso y la pandemia a nuestro país del coronavirus. Después ustedes han visto la primera contradicción que días después, aproximadamente el 14 de marzo, puntualmente el 14 de marzo, se cierran las fronteras en el país. Es una primera contradicción. Rápidamente, la Organización Mundial de la Salud había señalado, cuando esto iniciaba en el mes de enero, que había que trabajar en el tema de testeos masivos y en el tema de respiradores mecánicos. Esto en los primeros días del año. Otros países, como Chile, como Alemania, habían conformado hacia el 6 de enero, en Alemania el 6 de enero, un comité de científicos, sobre el cual hemos hablado personalmente de forma reiterada, un comité de científicos que pueda tomar las determinaciones respecto a lo que había que hacer como materia urgente, como decisiones extremas, rápidas, desde el Estado. Y esto era que había que testear rápidamente. Y que había que tener los equipos suficientes en respiradores y en camas de terapia intensiva instaladas hasta que llegue la pandemia a las sociedades. En este caso, también a la nuestra. Sin embargo, el mes de enero, el país, en Bolivia, lo que se vivía era la habilitación de la candidatura de la señora Ayer. Es que no es un factor menor, porque este es el elemento político que trata de utilizar la pandemia como una muestra de gestión de talentos y de capacidades para convertirla en una candidata diferenciada. Es decir, que tenía algo más que mostrar respecto del señor Mesa, del señor Camacho, del señor Quiroga. Bueno, pues bien, no tomamos en el país las previsiones, pasan las declaraciones que se realizan a fines de febrero y ya hacia fines del mes de marzo empezamos a vivir la realidad. Esto es, lo discursivo, que habíamos señalado, se agota y entra en juego el segundo factor, que es la contrastación de la parte discursiva, retórica, con la realidad. La pregunta de la ciudadanía, los test masivos, los respiradores. A partir de entonces, ustedes van a recordar del famoso y ya desaparecido de nuestra coyuntura, el embajador Mostajo, que el día 4 de abril, dice, hemos comprado como nunca antes en la historia de este país, una cantidad de respiradores, 500 respiradores, y otorga unos plazos que van entre tres semanas y 20 días para arribar al país. Y nos señala también que hacia fin de mes, de abril, iban a llegar ya los primeros respiradores. Por mantener este ejemplo, posteriormente, distintos ministros han señalado que a fines de abril llegaban los respiradores, después era a fines de mayo, después a fines de junio, después a fines de julio, y hace unos días atrás la presidenta ha señalado que espera tener los respiradores a fines de agosto. Solamente por mantener ese ejemplo entre lo dicho y la certidumbre que queda, porque la sociedad toma estas cosas, estos discursos, estas declaraciones, y se genera esto. Si van a llegar los respiradores, si yo tengo el infortunio de terminar en contagio con el coronavirus, finalmente me genera una situación de tranquilidad el saber que el Estado boliviano tiene respiradores, porque ese es el mayor problema que genera este virus, insuficiencias respiratorias. Existen respiradores y también existen las unidades de terapia intensiva si tengo la fortuna de presentar un cuadro de debilidad crónica en tema respiratorio. Pero si no existe, si solamente está lo discursivo y no existe el hecho real del momento en el cual llegan los respiradores, los test para saberme si estoy o no estoy contagiado, las camas de terapia intensiva suficientes, entre estos dos elementos se produce en el medio una situación primero de descreimiento, de angustia, por supuesto, porque me encuentro desprotegido y en tercer elemento un agotamiento paulatino de la paciencia social. La gente empieza a molestarse con una seguidilla de situaciones declarativas, informativas que no guardan relación con la realidad. En ese sentido, los respiradores, los testeos masivos, las acciones que se implementan de forma diaria y que se anuncian a través de los medios de comunicación, el hecho de que discursivamente se trate de transferir la responsabilidad a los ciudadanos de manera tal de que se pueda decir de que todo aquello que suceda es culpa uno de la anterior gestión que estaba a cargo del gobierno y que de acuerdo al relato discursivo no hizo lo suficiente y número dos que si usted se contagia es culpa suya y acá pareciera que tenemos un estado que está liberado de todas las responsabilidades. Esto de señalarle de forma insistente a la población de que ella es la única responsable de sus contagios de lo que le ocurra en esta pandemia podría también terminar concluyendo y seguramente la sociedad lo hace también en decir si nos acusan a los ciudadanos de irresponsabilidad en nuestro accionar porque salimos a las calles porque tenemos que realizar nuestras tareas porque no tomamos las medidas suficientes no nos cuidamos etcétera como explica el gobierno que no solamente han descuidado a la presidenta que ya está contagiada sino también al grueso del gabinete al grueso del gabinete y no podemos decir de que están trabajando en primera línea porque hay figuras que no aparecen en la acción de contención y de trabajo diario del COVID y la presidenta llevaba ya varios días aproximadamente esto son las declaraciones aproximadamente unos 15 días donde estaba recluida en la residencia de San Jorge si no han podido cuidar a la primera autoridad del país imagínense cómo vamos a avanzar en los cuidados a la sociedad entonces entre lo discursivo que tiene un sentido un sentido y la realidad que tiene que contrastada tiene una una muestra de situación absolutamente diferente terminamos observando que en el país lo que menos existe es una línea de comunicación lo que sí hay es una un establecimiento de uso del aparato comunicacional del Estado no sólo lo público sino también los medios que son privados a través de diferentes mecanismos para tratar de posicionar mensajes es algo diferente que son mensajes de asociación negativa políticos por supuesto de asociación negativa uno esto es asociar de forma de forma negativa con todo lo malo que pueda desarrollarse en una sociedad como es corrupción delincuencia narcotráfico a la dirigencia del partido político con el cual se sienten adversarios irreconciliables por un lado y por el otro lado el objetivo mayor que es tratar de crear a través de lo discursivo y de las muestras en medios de comunicación muestras de imágenes y información etcétera un escenario desgarrador angustiante de contagios y de expansión de la epidemia sin que se tome en cuenta acá que el COVID no solamente tiene un fluir en la sociedad de forma incontrolada sino que semeja mucho al agua camina y avanza en la sociedad por donde no se le pone freno esto que quiere decir tenemos una situación de contagios masivos pero no hay acciones desde el gobierno y esto discursivamente está siendo utilizado con absoluta intencionalidad para poder crear un escenario adecuado que permita llevar a los bolivianos o a quienes tienen la decisión a tomar esto de decir hay que parar nuevamente el proceso electoral que es el fin último del gobierno entonces en definitiva una política comunicacional inexistente acá no hay un sentido de información a la población sino lo que se utiliza son mecanismos de posverdad mecanismos de información distorsionadora de la realidad para poder construir o avalar o validar los objetivos políticos uno mediatizar o contener al adversario político número dos poder construir un escenario de de tragedia nacional donde la decisión sea mantener al gobierno prorrogado con fecha indefinida y no avanzar en el proceso electoral si vale el término Nelson Edgar es la utilización negativa o de sentido inverso de la debida comunicación política y social que se debe estructurar desde un estado muchas gracias Jorge muy pedagógica tu explicación en este en este tema que hoy día hemos tocado políticas de comunicación del estado que tiene una metodología que tiene una teoría que tiene hasta una epistemología para tocar este tema realmente creemos de que nos has esclarecido desde la academia cómo se actúa cómo se acciona cómo se discursa cuando no hay coherencia cuando no hay esta política que reclamamos para eso pues es un ministerio para planificar para hacer estrategias para hacer políticas y creemos de que desde el programa de que nos has esclarecido este programa está grabado se ha transmitido por redes sociales también y esperamos de que en los próximos programas nos acompañes Jorge para dilucidar los siguientes temas que vamos a tocar en este programa juntamente con Nelson el tema de por ejemplo cuáles van a ser las propuestas de los partidos políticos para en una eventual elección cuáles van a ser las políticas justamente comunicacionales que nos van a ofrecer si es que hay esta elección los partidos que están en contienda tendrían que decirnos saber para los próximos cinco años cuál va a ser la política de comunicación que van a ejecutar otra vez quiero agradecerte Jorge por esta tu esclarecedora propuesta esclarecedora intervención que hiciste hoy en el programa axioma y juntamente con Nelson queremos agradecerte queremos agradecer a la audiencia también Nelson tienes la palabra bien sin duda los aspectos que hemos abordado en este programa van a despertar una serie de polémicas y de cuestionamientos en la sociedad creemos importante que un medio de comunicación como este radio universitaria pueda abrir los micrófonos y en este caso también las cámaras de video para tratar temas de importancia en la sociedad y de esta manera acercarnos a el ciudadano común y corriente con varias de las preguntas que sin duda se hace y que en algunos casos no tiene respuesta hemos visto que en temas como el que estamos viviendo en relación al COVID la ciudadanía está ávida de buscar información y de manera estructural desde el estado la información que está recibiendo hoy es digamos que en función a las acciones que realiza pero no para resolver un problema más inmediato que es su situación de salud hoy vemos cómo se ha desbordado la atención en centros de salud es casi imposible tener una atención hay largas filas en los centros de salud buscando una respuesta en algunos casos no necesariamente son gente que tiene COVID pero el pánico el miedo que se genera a través de una acción mediática no solamente desde el estado sino también de los medios de comunicación pues provoca una reacción de esta naturaleza y también hay que saber contenerlo desde el estado como también de los medios de comunicación muy bien estamos llegando al final del programa queremos agradecer de Jorge Richter por la participación nos gustaría que en dos minutos pudieras plantear una idea de hacia dónde debería ir una política de comunicación en una situación como la que estamos viviendo en el COVID gracias Nelson y Edgar por la oportunidad en esto quedo muy verdaderamente muy complacido de participar con ustedes y agradecer la oportunidad de dirigirnos siempre a la ciudadanía miren ustedes qué importante es el tema de la comunicación a pesar de que no se le otorga desde el estado la valía que verdaderamente esta tiene en una multiplicidad casi infinita de medios de comunicación que es la facultad que nos permiten tener las redes sociales desde la estructura estatal no se han logrado encontrar respuestas adecuadas de cuál debe ser la línea verdadera de comunicación y lo que estamos observando son una infinidad de conferencias de prensa de las autoridades y de participación de ellos en diferentes medios de comunicación para tratar de abordar también de la forma más desordenada una multiplicidad de temáticas que solamente en la mayor parte de los casos solamente beneficia o busca conseguir un objetivo que es de orden político no es la ciudadanía sino es mostrarle algún hecho negativo de conductas de inconductas también de los actores políticos de forma tal de que puedan incentivar el desprestigio de algún actor político en ese sentido cómo se maneja es la pregunta y esto como lo dejo como una inquietud a ustedes que son los expertos cómo se maneja o debería establecerse una política informativa hacia la sociedad desde un estado en situaciones de crisis de crisis sanitaria como es este momento o de crisis social se necesitan realizar conferencias de prensa de manera diaria y de manera desordenada caótica se necesita por el contrario establecer solamente una línea de comunicados políticos donde sea donde se establezca muy puntual cada una de las situaciones que acontecen debidamente respaldada por algún hecho que acredite la veracidad de lo que se dice y acá solo rápidamente un paréntesis están tejiendo diversas opiniones y especulaciones respecto a la salud de la presidenta y si verdadera y efectivamente ha estado contagiada por COVID o ha tenido algún otro tipo de intervención en este sentido esto se difunde rápidamente ¿cómo actúa un estado ante estas situaciones? tiene que ser muy pulcro en la referencia o en el nexo con la población una línea muy puntual de comunicación con una sola persona con una sola un solo establecimiento a través de comunicados dejar de lado tanta propaganda política que en realidad tiene una intencionalidad a la cual y es una erogación de dinero inútil porque la población no lo toma como un elemento de credibilidad en ese sentido hay que trabajar sobre esto confeccionar un diseño bien dijo Edgar desde la epistemología que nos pueda permitir desarrollar conocimiento para que se pueda aplicar en la realidad y decir cómo se debe manejar un gobierno en época de crisis cómo puede garantizarle a la población certidumbre y puede también señalar la credibilidad que tiene esta población con su estado los países asiáticos tienen esto las poblaciones tienen una gran confiabilidad en el estado y una tradición cultural de relación con el estado por supuesto pero esto cómo se crea acá para que no solamente sean pequeños spots televisivos que a veces queremos reducir la comunicación a eso o a simples conferencias de prensa donde los amigos nos terminan diciendo que lo hicimos muy bien la parte argumentativa la presentación lo escueto de un comunicado la credibilidad que esta deba tener hacia la población la seriedad de quien está transmitiendo el mensaje todos estos elementos Nelson, Edgar que desde los centros de investigación y de estudio como los en los que ustedes se desenvuelven es importante encontrarles alguna respuesta o cuanto menos empezar a debatirlos de manera profunda muy agradecido con ustedes por la oportunidad gracias Jorge gracias Nelson gracias David gracias a la audiencia de Radio San Andrés la 97.6 nos vamos a encontrar el próximo domingo a horas 10 con el tema de las propuestas de los partidos políticos para la próxima contienda electoral muchas gracias buenos días Nelson buenos días y gracias como los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a la comunicación axioma algo tan evidente que no requiere ser demostrado con la conducción de Edgar Pomar y Nelson Martínez y Nelson Martínez